¿Por qué creo que la izquierda debe estar allí donde se dispute el poder? Porque creo que el objetivo es vigilar y denunciar a los poderosos, actuar como una fuerza de resistencia y finalmente crear alternativas. Vigilar y denunciar. Hay que vigilar las instituciones europeas y denunciar que allí se toman esas decisiones trascendentales para nuestro vida. Y recordar, para explicar cómo se ha construido eso. Nosotros cuando entramos en Europa, primero subimos con el euro una serie de criterios que nos empezaron a llevar al subdesarrollo. Primero los criterios del estricto control de los precios, el mantenimiento del déficit por debajo del 3% y el mantenimiento también de niveles bajos de un dudamiento al 60%. Un país no puede hacer política económica así. Mientras tanto, ¿qué hacían ellos? Pues los banqueros de Goldman Sachs, que ahora uno de ellos dirige el Banco Central Europeo, se dedicaban a maquillar las cuentas de Grecia para que pudieran entrar en la Unión Europea. Y por otro lado, Francia y Alemania incumplían los mismos criterios que nos exigían a nosotros. Además, nos sometimos sin ningún tipo de problema a la vigilancia en las instituciones europeas por medio del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 1998. Y no contestos con estos, entregamos nuestra soberanía sobre la política económica por el Pacto del Euro de 2011. Que dice en esa jerga que emplean los economistas neoliberales que hay que promover la competitividad y la sostenibilidad de las finanzas públicas, todo muy rimbombante, pero a través de qué? Sí, aquí entra la letra pequeña. La aplicación de medidas para flexibilizar el mercado laboral. Es decir, que tengamos, abandonemos y perdamos todos los derechos que le costó luchar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas.